Bueno señores, vamos a ver ahora mismo un equipo que he dejado ahí en la reparación, voy a retirarlo, sigamos viendo esto, señoras, esto es el anguema, señores, el anguema. Gracias, señoras y señores, vamos a llevar aquí donde me arreglo el nuestro. ¿Qué es el otro que meca? Saluda a la cámara, di algo ahí. Eh, I don't finish. Meca, man. Ah, eso sí, yo brinco, yo brinco meca. Chicos, de botes, eh, ¿quién tiene cinco mil? Si no brinco meca, yo sí lo tengo que hacer. ¿Quién tiene cinco mil? ¿Quién tiene cinco mil? Dating a new one. No, no, no a una. No, no, no tiene una nada más, así que los... Y si no, 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 no. Ve lo que este hombre está diciendo con los varios de los amigos, con los franquos. Donde los otros días con los amigos con los franquos. Para eso, no. Donde los otros más de los amigos. Si no es lo que larés, se ven que con tu dinero, con el dinero. Vale. Mira. Si tienes que le dinero en la casa, no tienes que hacer que la dinero, con el dinero. Bueno. Dime el último. ¿De qué? ¿Qué le damos o no? che se puede poner el dinero con todo. ¿No? ¿Du sabes que me? ¿Cómo te dicen que me dicen? No, 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 nunca me abro a ti me abro a ti a todo. No, 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 nadie me abro a ti. Para la primera vez. No, no me abro a ti. No me abro a ti. Teo, no me abro a ti. No uno aquí no te lo que me abro a ti. ¿Deoticario? Si no, no me abro a ti. Gracias. ¡Pero, señor! ¡Es me abro a este negocio! y 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 volamos. Esto es el barrio de Zumco. Como ya veis, aquí los coches se apartan en la afera. No sabemos cómo van a pasar los peatones y los coches se ponen sobre la afera. Eso es una cosa que tenéis que fijar bastante. En todos los lugares que vamos pasando, todos los coches están en la afera. ¿Veis ahí? Así es esto aquí en Malabo. La Policía Local y la Dirección General de Tráfico no saben cuál es su trabajo. Ahora mismo aquí estoy escuchando MKB. Dóblalo. Ya disponible en todas las plataformas digitales. Búscalo ahí en su canal de YouTube. Veen que hay bio esquelético. Tú y yo Molamos es la marca. Señores, estamos en Zumco. En dirección a Tú y yo Molamos. A ver cómo vamos a encontrar ese lugar. No sé si estarán durmiendo aún. Porque allá aún son las 10 de la mañana. ¿Lo ves? Este coche iba tan rápido que quería atropellarme. Bueno, señores, Zumco High Class. ¿Que alguien hable con el ayuntamiento? Ya me van a dar. Si no tienen nada, sé que están conmigo. Solo para amolar. MKB, señores, dóblalo. Todos mis negros, controla mi gang. Todos mis negros, controla mi gang. Vete doblando. Vete doblando. Jajaja, señores. MKB is a drill. Ya disponible en todas las plataformas digitales. También lo puedes buscar en su canal de YouTube. MKB Esquelético. Ya casi hemos llegado. Ya no nos falta nada. Señores, Zumco. Estamos entrando en el barrio. Ven a saber que se va a acabar el asfalto. No puedes alejarlo dentro de la fuente. No puedesräctarlo dentro de la fuente. Que te he dile es que tu osób no lo podemos ver. ¿Qué? Que te enredo. Que te va a acabar. Cuando procre 5 le das. ¿No estas en las de las estuaciones? Que se to spectaciasco? Bueno,熊amente no estoy a siempre. Dijalo ahí. ¡Ustedes sí le van a bancarar. Si no pueden buscar dinero. ¿Sí? ¿Por qué? ¡Gracias! Acabamos de renta en Zumco, señores, se ha acabado el asfalto. Ya estamos cerca de Tuyo Malamus. Señores, hemos entrado en la Real Cuata y yo molamus, esta a la vuelta de la esquina, para que no me caiga. Vamos a entrar de esas bichis aquí. ¿Dónde están, Andy? Estas blancas, señores. ¿Qué es de gracia que ni me exige a traficar? Mira, ahora está tira. Señores, acabamos de llegar a tú y yo molamus, a Marca. Adiós.